Oh 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 Ah, guay que guay que mami Ella dice ser la más dura No lo pongo en duda Ah, eh, 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 eh Ella dice ser la más dura Yo no la pongo en duda Wow, dímelo mami Ahora pensamos así ¿Qué quieres que te haga mami? Estamos pegaditos los dos Estamos pegaditos los dos Estamos pegaditos los dos Ser vegetal es mi pasión Y me gusta mucho esto Y me gusta mucho tú Y yo estoy para esto Algún día pegados en YouTube Mami, sabes que ellos quieren mucho más de ti Vámonos de aquí, vámonos de aquí Venga, esto es un bellaco, esto es free Estamos haciendo cosas mami, esto es así Ey, lo que es, anda con lo que son Ey, lo que es, anda con lo que son Ey, lo que es, anda con lo que son No me da más presión Nosotros nos forzamos Oh, 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 oh Como nos logramos Metiendo en la pastilla Mami, coge en mi vaso Oh, 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 oh Un día estaré pegado Oh, 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 oh Mi bro por delante Ese se parte Ese tanguita se parte Estamos bellacos Estamos bellacos Esto es aparte De esto que lo haga Tiramos para delante Ey, no tengo mensura Oh, oh, oh Estoy con la más dura Wow Ey, ey, el más duro soy yo Estamos pegaditos los dos Estamos pegaditos los dos Estamos pegaditos los dos Ser vegetón es mi pasión Ey, me gusta mucho esto Ey, me gustas mucho tú Y yo estoy para esto Algún día pegados en YouTube Que quiera competir Que se prepare Nadie suena tan duro, compadre Ese tanguita se parte Ese tanguita se parte El más duro compare Y no hay quien me pare Esta vida es dura Hay que saber moverla